En el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia del Perú, el arzobispo de Piura y Tumbes, Monseñor José Antonio Eguren, alentó a construir la unidad en el país al tiempo que recordó que ni el odio ni la violencia son el camino para el futuro de la nación. Como se recuerda, tras diversas acusaciones de fraude por parte de los dos partidos que participaron en la segunda vuelta electoral presidencial, el 19 de julio el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, proclamó como presidente electo del Perú a Pedro Castillo del partido marxista-leninista Perú Libre. Previo a esto, desde el 6 de junio y durante varios fines de semana, partidarios de ambos bandos realizaron diversas manifestaciones en las calles de Lima y otras ciudades del país para exigir transparencia en el proceso electoral, lo que intensificó las tensiones. Al respecto, Monseñor Eguren destacó que la actual situación que se vive en el Perú ha desnudado una vez más con dolorosa crudeza la mayor debilidad que tienen los peruanos, la desunión. Frente a esto, afirmó que la unidad se puede alcanzar cuando la política se concibe como una forma eminente de caridad y de servicio y a través de ella se promueve y defiende la dignidad de la persona humana con todas sus exigencias, incluidas las trascendentes y eternas, y no como una forma de alcanzar el poder para servir a horizontes propios o ideológicos. Por ello, suplicó a Jesucristo, Señor de la Historia, que bendiga, proteja y en las actuales circunstancias una defienda y sane a la amada patria peruana de la delicada coyuntura que vive, en donde la crítica situación sanitaria que aún afecta se ha visto agravada con el mal moral de muchos y lo cual golpea con especial crueldad a los más pobres. ¡Gracias!